Antes de comenzar el video me gustaría invitarte a mi lista de difusión donde vas a poder recibir cada semana un resumen semanal, repitiendo, de todo lo que hago. Simplemente déjame aquí tu correo y tu email para que así recibas todo lo que yo hago semanalmente de contenido educativo para ti como maestro. Así como toda la información importante para la carrera de las maestras y los maestros. Así que comenzamos. Hola maestras y maestros y a todos en general. En esta ocasión les voy a enseñar cómo descargar e instalar OBS Studio para grabar tu pantalla de manera gratis y súper fácil. Recordar que OBS o decir que OBS es un software libre de código abierto. Los software libres de código abierto tienen la característica de que son gratis. Entonces vamos a meternos a Windows. Anteriormente había hecho un video de cómo grabarte con otro software pero dejaba una marca de agua y tenía algunas limitantes. Este es súper rápido, súper interesante y te lo voy a compartir. Entonces ya cuando lo descargues, yo ya lo había descargado para adelantar, va a ser este formato. OBS Studio, Full Installer. Vamos a darle botón secundario y ejecutar como administrador. Ejecutas como administrador, le das que sí y tú le das aquí en Next. Otra vez Next. Instalar. Se instala en mi computadora súper rápido. Puede tardar en tu computadora uno o dos minutos también. No es algo muy pesado. Este... Y vamos a configurarlo. Entonces, aquí dice lanzar OBS. Vamos a decirle que sí de una vez para configurarlo. Y te dice... Perdón, perdón. Y te pregunta, ¿deseas ejecutar el asistente de configuración automática? Dile que sí. Entonces, ya que está el asistente de configuración automática, tú le vas a decir que solo vas a ocuparlo para grabación. Y le damos aquí en Siguiente. Resolución. Te va a dar la resolución de tu pantalla. Lo dejas así. Vamos a darle en Siguiente. Y le vamos a dar Aplicar configuración. Listo. Ya ahora simplemente vamos a ponerlo un poco más grande para que lo veas tú. Entonces, ahora vamos a ir a Ajustes. Ajustes. Te voy a dejar algunas capturas de pantalla de lo que tienes que hacer. En la descripción del video. En el enlace que te voy a dejar que te voy a mandar a mi web para que sea un poco más fácil. Vamos a poner aquí salida. Ejemplo, modo sencillo. Vamos a poner aquí avanzado. Y grabando. Nos vamos a ir aquí a Grabando. Y aquí dice Formato de grabación. Vamos a ponerlo en MP4. Y aquí en Codificador escogen el X264. Si tienen tarjeta de video escogen la tarjeta de video que va a ser la otra opción. Técnicamente así es como yo les recomendaría que lo usaran por una computadora digamos normal. Voy a hacer el recorte. ¿Por qué hago el recorte? Porque les voy a dejar esta captura de pantalla en la descripción del video por cualquier cosa. Vamos a dejarlo nomás. No se va a dar rápido. Ok. Les digo. Les voy a dejar capturas de video de lo que tienen que modificar. Perdón. Entonces yo lo voy a dejar con mi tarjeta de video. Pero ustedes lo pueden dejar con su tarjeta o con X64. Les recomiendo que si tienen tarjeta utilicen de Codificador su tarjeta. Audio. Aquí vámonos a audio. Creo. Aquí dispositivo de audio de micrófono auxiliar. Déjenlo por defecto. A menos que tengan, por ejemplo, un micrófono. Yo tengo dos micrófonos. Tengo el micrófono de la cámara web y un micrófono con el que grabo para mejorarles el audio. Entonces yo voy a poner el micrófono este. El USB 3. Pero si tú escoge, pues, el micrófono de tu escritorio, de tu, en este caso, de tu cámara web. Si no, déjalo en esto por defecto. De hecho, a lo mejor tú no ocupas hacer ningún cambio aquí. Yo solo lo tengo que hacer por esta situación. Y ya no mal le pongan aplicar. Y vamos a ver que todo esté. Misión. Todo está listo. Grabando, perdón. Todo está listo. Tipo estándar. Sí, sí, sí. Está súper bien. Entonces lo vamos a poder aceptar. Entonces ya tenemos todo listo para empezar a grabar. Ahora solamente hay que poner lo que quieres empezar a grabar. Ejemplo. Puedes grabar toda tu pantalla, pero yo te recomiendo que escojas lo que quieres grabar. Suponiendo. Vamos a poner PowerPoint. Suponiendo que tú quieres hacer una presentación. En este caso, de PowerPoint. Vamos a tener que tienes PowerPoint. Aquí lo tienes ya súper bien estructurado. Entonces vamos simplemente al eje. Tienes que tener PowerPoint abierto. Y aquí vamos a poner al botón de más. Al botón de más. Y vamos a poner captura de ventana. Aquí vamos a poner captura de ventana. Le pones. Así le puedes dejar. Captura de ventana. Bueno, cambiarle el nombre. No pasa nada. Vamos a poner aceptar. Listo. Y como puedes ver, ya está capturando algo. Entonces, aquí en ventana. Tú eliges lo que quieres capturar. Por ejemplo, ahorita está capturando el navegador. Entonces yo quiero que me capture. En este caso, aquí dice PowerPoint. O si tú quieres que te capture el navegador. Pues pones el navegador. Aquí está PowerPoint. Si te fijas, ya empezó a capturar PowerPoint. Y le doy aceptar. Listo. Ahora, vamos a poner, si tú quieres, en este caso, que capture, este, ¿qué te parece? A lo mejor a ti te interesa que capture tu cámara web. Le vas a poner aquí. Y dispositivo de captura de video. Le doy aceptar. Y está capturando mi cámara de video. Le doy aceptar. ¿Qué puedo hacer? Cuando está capturando la computadora. Entonces, la hago más pequeña. Con estas. Miren, lo puedo hacer más pequeña. O más grande, dependiendo del tamaño que tú quieras salir. Y me pongo tal vez aquí en orillita. Ok. Y ahí está. Entonces ya está capturando la cámara web. Si así tú quieres que capture la cámara web. Este, me voy a ir a captura de ventana. La voy a quitar. Por ejemplo, si tú quieres quitar alguno. Le pones al signo de menos. Que sí. Voy a volver a poner. La captura de ventana. ¿Por qué? Te digo. Este, por favor. Acepta. Porque si tú pones primero. En este caso. Que capture el video. Y luego pones captura la ventana. Como se puede ver aquí. A lo mejor va a decir. Es que no se ve el video. Es que. Es por capas. Entonces si quieres que se vea el video. La capa de arriba. Tiene que ser. La del video. En este caso. Si no quieres que capture. Simplemente. No pongas video. Aquí. Esto es importante. Aquí dice. Audio del escritorio. Bájaselo todo. Si quieres que capture. Por ejemplo. Sonidos de la computadora. Ya sea de las aplicaciones. Por ejemplo. Si estás escuchando un video de YouTube. O cualquier cosa. Se va a escuchar. Entonces. Yo siempre le bajo esto a todo. Ok. Ahora vámonos. A la configuración del micrófono. ¿Por qué la configuración del micrófono? Bien. Puedes ya empezar a. A grabar. Sin ningún. Problema. A grabar. Sin ningún problema. Porque. Aquí está. Miren. Como. Aquí ven. Como se ve. El micrófono. Está grabando. Pero me voy a callar. Para que vean. Digamos. El sonido del ambiente. Listo. Este es el ruido del ambiente. Que yo tengo al grabar. Entonces. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo. Y eso que yo tengo. Un buen micrófono. Pero si tú quieres mejorar eso. Vamos a darle clic aquí. Y vamos a darle a filtros. Primero. Vamos a disminuir. Tantito el ruido. Aquí dice. Eliminación de ruido. Vamos a. A darle clic. Aceptar. Y me callo. Fíjense. Fíjense. Como está aquí moviéndose. En esta parte. Me voy a callar. Y ya. Y ya. Empezó a quitar el ruido. Miren. Fíjense. Lo voy a eliminar. Para que vean. Si ven. Como ahí está. El ruido. Del medio ambiente. Entonces. Para limpiar mejor. Su. En este caso. Su video. Dejen esto. Vamos a hacerlo. Allí. Si se fijan. Apenas lo alcanza a percibir. Entonces. Le bajo otro poquito. Y listo. Entonces. Mi computadora. A 21 decibeles. Elimina el ruido del ambiente. Ustedes vean. Viendo esto. Su micrófono. Como captura. Es como van a bajar. Entonces. Así. A otra. Si su micrófono. Cuando graben. Sienten que se escucha. Muy despacio. Lo que van a hacer. Es una ganancia. Vamos a ponerle. Aquí a ganancia. Vamos a aceptar. Entonces. Cuando tú hables. Si tú. Cuando estás hablando. Siente. Por ejemplo. Ves que aquí captura. Digamos hasta por aquí. Además. Voy a hablar despacito. Vean. Despacito. Despacito. Aunque hable despacito. Ya se. Ya se. Si. Como se está poniendo. De rojo. Bueno. Este de ganancia. Es para los micrófonos. Digamos. Que. Que tú. Cuando grabas. Dices. Ahí se está grabando. Con un sonido. Super. De espacio. Yo voy a eliminar la ganancia. Porque. Estoy bien. Lo voy a eliminar. Voy a poner que sí. Ojo. Yo estoy haciendo. Utilizando otro programa. Para grabarme. Este. Y siempre me preguntan. Cómo utilizo el zoom. Y las marcas. Para resaltar estas marcas. En otro video. Te voy a compartir esto. Entonces. Ya que está. La eliminación de ruido. Si se fijan. Cómo está funcionando. Aquí está. Creo que falta otro poquito. Todo eso. De eliminación de ruido. Solo otros poquitos decibeles. Voy a poner. A 23. Listo. Entonces. Eso va a mejorar muchísimo. Muchísimo. Escúchame bien. La calidad de tu audio. Entonces. Listo. Ya está. Entonces simplemente. Le das clic. A iniciar. Grabación. Listo. Te está grabando. En este caso. Tu powerpoint. Entonces. Tú te empiezas. A explicar. Cómo. Cómo está. La situación. Tú. Tú. Comparte. Con tus alumnos. Tus presentaciones. Tu información. Todo lo que quieras explicar. O. Un tutorial. Que estás haciendo. Lo que tú consideres. Que estás haciendo. Listo. Y listo. Simplemente. Le vas a dar aquí. En detener grabación. Y listo. El video. Ya está. Bueno. ¿Dónde está el video? Aquí está. Dejenles digo. Eso si me falta decirles. Me voy a ir a ajustes. Salida. Grabado. Y ahí está donde dice. Ruta de grabación. Allí es donde está el video. Si tú se la quieres cambiar. Por ejemplo. Le puedes examinar. Le dices. Que los quieres. Es en el escritorio. Y les da a seleccionar. Carpeta. Por defecto. Hay una ruta de grabación. Por ejemplo. Mi ruta de grabación. Me lo mandan. A mi carpeta de videos. Aquí está. Videos. Estos son los videos. Que hice de muestra. Para ayer practicar. Y aquí está mi video. Entonces. Se los voy a poner. Y miren. Ahí está. Lo que grabé. Se fijan. Ahí está lo que grabé. Entonces. Así de sencillo. La otra opción. Que te había dicho. Este. Es mediante. Una aplicación web. Esta es en una aplicación web. Esta es mucho mejor. Que la otra. Este. A lo mejor. Tienes que configurar. Un poquito. De más cosas. Pero. Te digo. Te voy a dejar. Las capturas. De la configuración. Esta captura. De la configuración. La vas a tener. Este. Para que tú. Tengas. En este caso. Un modo de salida. Muy bien. Y también te voy a poner. Por ejemplo. Las capturas. De estos filtros. Los filtros. Que yo te recomiendo. Más o menos. Y. Hay otro filtro. Bastante interesante. Que puede ser. Este de. Puerta antirruidos. Por ejemplo. Cuando tú dejas de hablar. El micrófono. Deja de. De grabar sonido. Entonces. Si tengo eliminación. De ruido. A 23. Pues simplemente. También la puerta de ruidos. La pongo. A 23. Le doy. Cerrar. Entonces. Que va a pasar. Siempre. Aparte de que elimino el ruido. Voy a poner una puerta antirruidos. Que cuando yo me calle. El micrófono. Deja de grabar. Ese ruido. Si me explico. Entonces. Esto. Estas capturas. Te las voy a poner. Para que se te haga más fácil. Aparte. Puedes ver el video. Las veces que quieras. Y así de sencillo. Vas a grabar. Este. Tu pantalla. Creo que esta es la mejor opción. Créeme. La mejor opción. Que te puedo dar. De mi parte. Sería todo. Aquí te dejo. En el. En esta pantalla. Mi rostro. Y. El logo de mi otro canal. De metodología de la investigación. Y unos videos sugeridos. Si te gustó el video. Dale like. Comparte. Y suscríbete. Un saludo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete.